...comandidades turísticas de Chile, don Rafael B, por favor, para que procedan a entregar los reconocimientos. ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia de esta herramienta que Sernatur y Subsecretaría le facilitan a los municipios? Bueno, primero que nada lo recibimos con mucha humildad, también con una tremenda responsabilidad. Entendemos que hemos trabajado en torno al turismo con muchos actores, la empresa privada, el Estado, los diferentes actores que son necesarios para lograr los objetivos. Nadie por sí solo podría pensar que el turismo se desarrolla solamente por un decreto o un mandato. Pero conjuntamente con eso creemos que efectivamente esta herramienta que nos entrega Sernatur, efectivamente la tenemos que utilizar de buena forma. Tenemos que motivar a los diferentes municipios de que es posible hacer turismo en nuestro país, que tiene todas las condiciones en nuestro país, que es un país diferente, es un turismo diferente. En lo particular en la comuna de Vicuña hemos desarrollado dos pilares muy importantes. Uno que está vinculado a la figura de Gabriela Mistral y el otro que tiene que ver con los cielos más limpios del mundo. Estos dos temas que hemos desarrollado nos han permitido ser diferentes. No hemos buscado ser mejor que otros, sino hemos buscado la diferencia al ofrecer el turismo. Cuando nosotros vemos los planes de impulso regionales, vemos que en las 16 regiones uno de los pilares está sustentado en el turismo. Y para eso tenemos que trabajar con los municipios, con los alcaldes, con los intendentes, gobernadores y todas las autoridades locales. Creo que esta mañana se han dicho cosas tremendamente relevantes. Vemos que algo está pasando en Chile. Hay un movimiento que yo no percibí hace ocho años cuando presidí la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Hoy día vemos que está surgiendo algo desde los territorios que no existía hace ocho años. Y creo que es una oportunidad tremenda, donde indudablemente el compromiso de los alcaldes y en la medida que logremos un trabajo más coordinado. Aquí se habló mucho de la alianza público-privada, pero también la alianza público-público. Y eso es lo que nosotros queremos consolidar entre Sernatur, la subsecretaría, los municipios y todas las autoridades locales. Para nosotros es relevante el poder que nos muestren afuera. Yo les quiero comentar que nuestra municipalidad está trabajando hace muy poco. Nosotros estamos en pañales, pero sin embargo hemos tenido algunas experiencias que son relevantes. Y me quiero creer que hace muy poco se realizó el eclipse solar. Nosotros teníamos pocas expectativas porque quedamos muy lejos, quedamos muy lejos de nuestra carretera principal. Pero sin embargo tuvimos no menos de 400 personas que no eran de Salamanca. Entonces, por lo tanto, eso nos ha llevado a enaltecer lo que sí podemos hacer. También, tal como decía nuestro presidente de la Asociación de Municipios de Turismo, también estamos viendo cómo sacamos adelante el tema de nuestros cielos limpios. Tenemos una inmensidad de cosas que ofrecer acá en la Comunidad de Salamanca, pero este encuentro que nos han dado la oportunidad, insisto, es relevante. Nosotros desde hoy en adelante vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer un nuevo Salamanca para el turismo, para que sea conocido en todo nuestro país y pudiéramos decirlo en el mundo entero. Y que también esta actividad que se realiza a nivel nacional se haya realizado en la región de Coquimbo, en la comuna de Salamanca, porque entendemos que efectivamente es un gesto que se le hace a la región estrella, que viene trabajando desde hace tiempo por desarrollar un turismo importante para nuestro país. Y nosotros, en realidad, aquí es una invitación a sumarse a este camino. Eso significa que el municipio tiene un plan de acción concreto, tiene un comité coordinador interno, porque en realidad nuestro foco, nuestra esperanza es que los municipios, desde el alcalde, con toda la gente que trabaja dentro de las municipalidades, en todas las áreas, tenga una mirada turística en cada cosa que realiza. Es por eso que nosotros, como decía la subsecretaria, valoramos mucho a los municipios que han hecho el esfuerzo de entender cómo trabajar mejor. Se han sumado a esta iniciativa. Aquí el alcalde de Vicuña partió desde el inicio, cuando quisimos entender cuál era el modelo que nosotros queríamos para una municipalidad turística. Muchas veces los departamentos no dialogan entre sí, muchas veces las comunas no dialogan entre sí, y el Estado no somos capaces de dialogar con el Estado. Por eso estos cuentos son tan relevantes, por eso es tan importante que entendamos que tal vez una de las pocas cosas que no tiene colores políticos es justamente el turismo, donde tenemos que trabajar todos mancomunadamente para lograr los objetivos. Nosotros en la comuna de Vicuña, hace alrededor de seis años atrás, partimos con la primera corporación municipal de turismo en funcionamiento en Chile. Hoy día hay 28, 30 corporaciones. Creemos que efectivamente es un buen modelo donde lo público y lo privado se suman para trabajar en una tarea en conjunto.